En cada pensamiento de criatura, te amo, en el vuelo de cada mirada, te amo, en cada sonido de palabra, te amo, en cada respiro, afecto y latido, te amo. En cada gota de sangre, en cada obra y paso, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Treintena, al sagrado corazón, día treinta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ceño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, Me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo, me presento ante la Divina Majestad. Lectura del trigésimo día El amor vuelve feliz a Jesús Luisa, el paraíso de Jesús en la tierra Continuando mi habitual estado, he pasado cerca de seis días inmerso en el amor de mi bendito Jesús, tanto que a veces sentía que no podía más, y le decía, basta, basta, porque no puedo más. Me sentía como dentro de un baño de amor, que me penetraba hasta la médula de los huesos. Ahora me hablaba Jesús de amor, y de cuánto me amaba, y ahora le hablaba yo de amor. Lo bello, era que a veces Jesús no se dejaba ver, y yo, nadando en este baño de amor, sentía romperse en el cerco de la pobre naturaleza, y me lamentaba con Jesús, y él me susurraba al oído, El amor soy yo, y si tú sientes el amor, cierto es que estoy contigo. Otras veces, lamentándome, me decía al oído, pero todo de improviso, Luisa, tú eres mi paraíso en la tierra, y tu amor me vuelve feliz. Y yo, Jesús, mi amor, ¿qué dices? ¿Quieres burlarte de mí? Tú eres feliz por ti mismo, ¿por qué dices que eres feliz por mí? Y él, escúchame bien, hija mía, y comprenderás lo que yo te digo. No hay cosa creada que no tenga vida de mi corazón. Todas las criaturas son como tantas cuerdas que salen de mi corazón, y que tienen vida de mí. Por eso, por necesidad y naturalmente, todo lo que hacen, repercute en mi corazón, aunque sea un solo movimiento. Por consecuencia, si hacen mal, si no me aman, me dan continuas molestias. Aquella cuerda hace sonar en mi corazón sonidos de disgustos, de amarguras, de pecados, y forma sonidos lúgubres que me vuelve infeliz por parte de aquella cuerda o vida que sale de mí. En cambio, si me ama, y está toda atenta a contentarme, aquella cuerda me da continuo placer, y forma sonidos festivos, dulces, que armonizan con mi misma vida. Y por parte de aquella cuerda, yo gozo tanto, hasta volverme feliz, y gozar por causa suya, mi mismo paraíso. Y ahora digo, oh, mi Jesús, amor eres tú, eres todo amor, y amor yo quiero, amor deseo, amor suspiro, amor yo suplico, y te ruego amor, amor me invita, el amor me es vida, amor me rapta el corazón hasta el seno de mi Señor, de amor me embriaga, de amor me hace feliz, yo sola, sola, y solo para ti, tú solo, y solo para mí. Ahora que estamos solos, hablemos de amor, ah, hazme entender cuánto me amas, porque solo en tu corazón, amor se comprende. Y Jesús, de amor quieres tú que te hable, escucha, hija, amada mía, vida de mi amor, si respiro, te amo, si me late el corazón, mi latido, te dice amor, amor, son locuras de amor por ti, si me muevo, amor te agrego, de amor te inundo, de amor te circundo, de amor te acaricio, de amor te flecho, de amor te saeteo, de amor te atraigo, de amor te alimento, y agudos dardos te mando al corazón. Amor, amor, tú quieres oír, todo lo creado, te dice amor, si brillan las estrellas, amor te dicen, si nace el sol, amor te manda, si resplandece toda su luz en su pleno mediodía, dardos de amor te manda al corazón, si el sol se pone, te dice, Jesús, muere por ti de amor, en los truenos y relámpagos, amor te mando, y toques de besos, te doy al corazón, sobre las olas de los vientos, es amor que corre, si murmuran las aguas, te extiendo los brazos, si se mueven las hojas, te estrecho al corazón, si perfuma la flor, te recreo de amor, todo lo creado, en mudo lenguaje, te dice al corazón, solo de ti, quiero vida de amor, amor yo quiero, amor deseo, amor mendigo, desde dentro del corazón, solo estoy contento, si me das amor. Volumen 10 Febrero 8 1911 Reflexión Último día del mes Hemos llegado hasta aquí, acompañando a Jesús, intentando día a día, comprender que Él nos ama profundamente, digamos junto con Luisa, vida de amor, viviré en tu corazón, te amaré por todos, te amaré con todos, te amaré en todos, Jesús, séllame toda de amor, dentro de tu corazón, ábreme las venas, y en vez de sangre, haz correr amor, quítame el respiro, y haz que respire aire de amor, quémame los huesos, y las carnes, y téjeme toda, toda de amor. El amor me transforme, el amor me conforme, el amor me enseña a sufrir contigo, el amor me crucifique, y me vuelva toda similar a ti. Ahora estamos listos para comprometer nuestra vida al amado Jesús. Oración final Busca un momento de silencio, si puedes ir a la Santa Misa, sería maravilloso, habla con Jesús, y reflexiona en la paz, y el silencio, la consagración que vas a leer. Consagración a Jesús, Rey del Universo Oh Jesús, Rey de Reyes, Dios de bondad, de amor, y de misericordia, yo adoro, amo, agradezco, glorifico, tu voluntad santísima, emanada de tu omnipotencia, guiada por tu sabiduría, y acompañada por tu bondad y tu amor, en todo lugar y en todo tiempo, sea en la alegría, en el dolor, tu santísima voluntad, y tu divino amor, sean las estrellas que mire, la ley que me gobierne, el aire que respire, el latido de mi corazón, la sustancia, y la vida de mi vida, con esta finalidad, uno todas mis oraciones, y acciones a las tuyas, toda mi vida a la tuya, asimismo, a las de la Virgen Santísima, Madre tuya, y Madre mía, a las de San José, y a las de todos los elegidos, que ha habido y habrá, con todo el bien pasado, y futuro, que es posible en el cielo, y en la tierra, yo, tu nombre, consagro, y dono todo yo mismo, cuanto soy, cuanto tengo, cuanto me pertenece, cuantos me son queridos, mi vida, mi muerte, mi eternidad, todo lo que has creado, y crearás, a tu supremo querer, y a tu infinito amor, y te pido, oh sabiduría increada, que me escribas, con caracteres indelebles, en tu corazón adorable, como hijo amoroso, y celoso de tu divino querer, y de tu purísimo amor, cumplo este ofrecimiento, y donación, en la potencia del Padre, en la sabiduría del Hijo, y en la virtud, del Espíritu Santo, a nombre mío, y a nombre de todas las criaturas, para obtener el advenimiento, y expansión del reino, de la divina voluntad, y de tu divino amor, en la tierra, haz, oh mi Señor, que de toda boca, y de todo corazón, como de un sagrado altar, se eleve continuamente al cielo, la oración, que tú mismo, por primero, dirigiste al Padre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, así sea, fíat, gracias Jesús, por este mes, de tantísimas enseñanzas, mi corazón, no quiere jamás salir de ti, custódialo, para que así sea, fíat, en cada pensamiento, de criatura, te amo, en el vuelo, de cada mirada, te amo, en cada sonido, de palabra, te amo, en cada respiro, afecto y latido, te amo,